¿Cuál es su nombre? Teniente de materiales de guerra Miguel Ángel Rodríguez Díaz ¿Cuál es el motivo de este programa de canjear tu arma? Pues lograr que la población en lugar de tener un arma en su casa que pudieran venir a canjear las armas de fuego que tengan para evitar accidentes por electrodomésticos hay muy buenas cosas por las que pueden cambiar un arma hay televisiones, pantallas, computadoras, sillas de ruedas, tabletas Sí, la verdad es que el dinerito que le dan por las armas es algo que le sirve más que un arma de fuego ¿Y qué hacen con las armas que les dan a ustedes? Mira, los ciudadanos que vienen a dejar su armita se les hace un documento con las características dependiendo del estado de uso y del calibre que tengan las armas se hace una clasificación para ver cuánto alcance en efectivo o si prefieren algún electrodoméstico pues lo que es lo que la persona quiere Una vez que se recibe el arma se procede a pasarla al área de restricción y se estudie frente a las personas que vienen a donarlo Bueno, aquí puedo ver que ya le entregaron algunas armas el día de hoy ¿Cuántas armas han recibido durante el tiempo que han estado aquí en el municipio de Tecama? Ahorita llevamos 20, 20 armas El día de ayer son 13 y el día de hoy llevamos 7 Ok, bueno, muchísimas gracias ¡Gracias, buen día!